El presidente Joe Biden le mostró su fervor guadalupano al presidente mexicano López Obrador. Esto sucedió durante el encuentro virtual entre ambos. Biden le mostró un hermoso rosario de la patrona de México que le perteneció a su fallecido hijo Bo. Vamos con Agustín Olay que nos tiene los detalles de lo que sucedió. Jessy, el presidente Joe Biden estuvo aquí en 2012, visitó y conoció a la virgencita del Tepeyac. Se hincó y le dejó flores, por eso muchos piensan que esa fe podría ayudar a resolver los problemas entre ambas naciones. Dijo que el rosario era de su hijo Bob Biden, quien falleció a los 46 años de un tumor cerebral. Recordaba la visita que hizo a la Basílica de Guadalupe en marzo de 2012 como vicepresidente de Estados Unidos, cuando conoció a la morenita del Tepeyac. Mucho gusto, presidente Biden. La sorpresiva revelación del presidente Joe Biden ocurrió ayer durante su primer encuentro virtual con el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. Agradeciéndole la confesión sobre su devoción por la Virgen de Guadalupe. La Virgen que me los cuida ya. Fervor guadalupano que a muchos católicos como doña Estela le dan un poco de esperanza. Ella tiene una hermana en la Unión Americana y dice que al menos hoy duerme más tranquila. Están un poco mejor, como ellas dicen, como que les da más confianza. Se siente bien el saber de que también es creyente. Jocelyn también piensa que por eso la situación de los migrantes en la frontera podría mejorar. Esperemos y sí, con fe la Virgen puede con todo. La Virgen de Guadalupe. Acercamiento diplomático donde la cordialidad no le alcanzó a México para conseguir el apoyo inmediato en vacunas que esperaba de Estados Unidos para seguir enfrentando al coronavirus. Bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Al final del encuentro, ambos mandatarios se hicieron la invitación para visitar presencialmente sus países. Algo que dijeron ocurrirá dependiendo del tiempo, pero sobre todo de que termine la pandemia. Jessy, mi reporte. Por supuesto, Agustín, gracias. Y cabe mencionar que los presidentes de México y Estados Unidos se comprometieron a promover las políticas migratorias que reconozcan la dignidad de las personas. Todo mientras avanza la reunificación de las familias que fueron separadas en la frontera.